Hola, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. Hoy nos encontramos con William Agudelo, quien es uno de los ciclistas que dio inicio al Everstein hace el año pasado precisamente. William, hace dos semanas aproximadamente estuvimos realizando una entrevista invitando a la gente a participar de este gran evento y pues bueno, ya fue precisamente este fin de semana. ¿Qué decir al respecto? Hola, muy buenas tardes. Sí, muy agradecido, muy feliz por haber comenzado este evento aquí en Casanare ya por segundo año. El año pasado me lo realicé solo. Este año se lograron integrar tres personas más, el cual culminaron dos y otro hizo 14 ascensos. Mi respeto, es un puerto exigente. En mi caso iba a intentar el doble Everstein. Por cuestiones climáticas no fue posible, ya que es un puerto que en el último kilómetro, kilómetro y medio, es tan impinado que se salen piedritas al borde de la carretera y mucha baja entonces por salud mía y física preferí dejarlo así. Tenía toda la capacidad para completarlos, pero no. Bueno, me pasó algo chistoso que como a las nueve de la noche me puso a llover, ya había avisado que iba a terminar el evento, colgué la bicicleta y volví y descampó un poquito y volví, bajé la bicicleta del carro y seguí haciéndole, pero no fue imposible ya porque en el último kilómetro me llovió muchísimo y no paró de llover entonces me impidió continuar así y lo vi por terminado. Bueno, recordemos un poquito cómo es, para los seguidores que nos están viendo, de qué trata este Everstein. Este Everstein se trata en un puerto, conseguir el 8.848 metros que tiene Monte Everest, subirlo en varias ocasiones hasta poder completar el desnivel. El puerto de la Cuchilla, como lo conocen aquí en Casanare más que todo, se presta para esas condiciones, hay que hacerlo 17 veces para poder completarlo. Y pues no, contento, agradecido, darle gracias a la gente. Este no era un evento de competencia, no era un evento de que todas las personas que me colaboraron, todo era para mí. Este era un evento que, así como me entraron cosas a mí, en el inicio del puerto estuvo mi vehículo y todo el tiempo teníamos agua ahí para las personas que estábamos participando, gestionando, gestionando, la gestión que logré realizar con los patrocinadores, no fue solo para mí, sino fuimos para las personas que intentamos hacerlo. De mi parte y de los patrocinadores se les irá a dar un reconocimiento especial en el transcurso de la otra semana, por intentarlo hacerlo y por lograrlo hacerlo. ¿Esto es un evento para lograr que las personas se motiven para incentivar el deporte? Sí señora, este es un evento fuera de lo común aquí en Casanare, es uno de los retos de no competencia, no ir a bajar tiempos por una montaña, porque sí es un evento de ultrafondo, de resistencia, donde el factor importante es la mente, que si no da la mente, bailas, en el jersey que mandé a ser oficial del evento, el lema mío que siempre he tenido es el cansancio es mental, cuando las piernas no dan, uno le da la información y se motiva mentalmente a que sí es capaz de hacerlo. William, precisamente, ¿cuántas personas se lograron de pronto inscribir o participar en el evento de este año? ¿Y qué diferencia hay al que hubo el año pasado? Inscripción no, en sí, tal como tal, no estaba cobrando, estaba incentivando a la gente a que se motivaran a esta clase de eventos sobre dos ruedas, sobre una bicicleta. Inicialmente arrancamos dos, Henry Tarache, felicitaciones a él, él iba por sus 17 subidas, las hizo a paso, tratando de acompañarme las más que pudiera conmigo. ¿En cuánto tiempo? Nos gastamos aproximadamente 28 horas desde que arrancamos, totales, en realidad son diferentes las horas, pero él estuvo muy pendiente de mí todo el momento, estuvo otro compañero aquí, Casanare, de Yopal, Camilo, no me acuerdo el apellido, pero es representante de los locos por Casanare, estuvo Frey, también, que logró completar las 17. Bueno, se puede decir que el año pasado tú lograste completar las 17, pero este año ibas por cuántas? Sí señora, el año pasado marqué historia, con 17, este año el objetivo eran 34, condiciones climáticas no lo impidió, pero igual marqué otra historia, porque marqué con 11 mil metros de desnivel en ese puerto, con 20 ascensos que logré cumplir. O sea que se puede decir que ya subiste el Everest dos veces. En años diferentes sí, pero igual, en menos de 24 horas después de haber terminado el evento, mucha gente, muchos mensajes de motivación me llegaron, y en menos de lo que piensan, estaré de nuevo en ese puerto. ¿Se desarrollará un Everest 3.0? Sí, claro, el otro año, Dios mediante, vamos a realizarlo, vamos a seguir haciéndolo, principalmente yo lo voy a motivar el otro año, para que uno pueda que de pronto participe, como no, lo vamos a hacer de diferente manera, buscar más apoyo, más patrocinadores, para poder hacer algo más motivado en competencia, con menores tiempos, pero con mejor, completando el Everest. Bueno, este es un deporte de pronto no muy reconocido acá, ultrafondo, ¿qué decirle a esas personas para que lo conozcan, para que se motiven a probarlo? Sí, es poco común aquí, lo que siempre hemos dicho, somos de resistencia, no de competencia, incluso el fin de semana hay unos amigos de Uitama, Agua Azul, me acompañaron en una subida, y se volvieron en bicicleta, son los ultrafondistas de Boyacá, ultrafondistas Colombia también, felicitaciones, muy pendientes de mí, entre mes y medio tenemos un evento en Bogotá, vamos con todas las ganas a participar, porque van a estar los mejores ultrafondistas de Colombia a nivel nacional allá. Bueno William, felicitaciones, porque pues, es tu manera como de demostrar que sí se pueden lograr cosas grandes, y pues también que has motivado a personas, a ciclistas que de pronto no tenían conocimiento, pero se quisieron medir, se quisieron pues intentar pues con apoyo de ustedes un evento como estos. Sí, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de mí, las personas que se motivaron a hacerlo, los patrocinadores que este año logré conseguir, el año pasado lo hice de manera diferente, porque voté la publicidad dos, tres días antes, porque quería hacer algo impactante aquí en el departamento, para que sonara para el siguiente año. Y vamos por más versiones. Bueno, pero tú intentarás de pronto lograr el doble Everest. Sí señor, vamos a lograr el doble Everest. Bombazo, antes de terminar el año lo vamos a hacer, pero no le vamos a botar el 3.0 todavía, pero el objetivo principal mío era el doble Everest y lo vamos a hacer este año. ¿Como un reto personal? Como un reto personal y varias personas ya le he comentado y vamos a lograrlo. Yo sé que me siento capaz y mentalizado para hacerlo. Bueno, William, felicitaciones a todos nuestros queridos seguidores. Los invitamos a que sigan conectados para más información, para que se sigan enterando de actividades como estas y de los grandes logros que consiguen personas como William. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!